¿Tienes un Samsung Galaxy S24 Plus o Ultra y sueles usar mucho la aplicación de notas de estos dispositivos? Lo cierto es que la aplicación está bastante bien ya que te permite coger todo tipo de notas de una manera rápida, fácil y muy efectiva. Pero hoy te voy a enseñar un truco que estoy seguro de que no conocías y ha sido implementado en la última actualización de One UI, la 6.1, la cual nos va a permitir poder generar portadas en nuestras notas con inteligencia artificial. Bien, ¿cómo se hace? Pues mira, lo primero que tendremos que hacer es entrar en la aplicación de Samsung Notes. Una vez dentro, tendremos que elegir aquella nota en la cual queramos generar una portada. En mi caso, quiero generar una portada en esta nota que tengo, que es un resumen. Pues bien, tendremos que ir al apartado de todas las notas y tendremos que seleccionar aquella que queramos generar una portada, por ejemplo, esta. La selecciono, la marco y ahora nos vamos a ir aquí a los tres puntitos verticales. Los tocamos y le daremos a generar portada. Esperamos unos segundos y va a ver cómo aparece dicha portada. Así se vería. Le damos aquí a hecho y ya tenemos una bonita portada generada con inteligencia artificial para nuestra nota. ¿Veis? Pero ¿y si no me termina de convencer? ¿Cómo puedo editarla? Pues mira, muy fácil. La dejamos marcada, le damos nuevamente a los tres puntitos verticales y nos va a dar la opción de editar portada. Le damos a editar portada y mira, ahora podremos elegir si la queremos que se vea como si fuera con un cuaderno con anillas, si queremos que se vea así. ¿Vale? Incluso podremos cambiarle el color de la misma. Y no solo eso, también el pequeño icono que aparece, pues podremos cambiarlo. ¿Veis? Una vez esté todo a nuestro gusto, tan solo tendremos que darle hacia atrás y ya se guardarán los cambios. Bien, y si me arrepiento y si no me gusta la portada generada con inteligencia artificial y quiero eliminarla, quiero dejarla como estaba antes, sin portada alguna. ¿Cómo se hace? Pues mira, nuevamente seleccionamos lo que es la portada, nos vamos aquí a más, abajo a la derecha, le damos a editar portada y aquí veis que arriba a la derecha pone portada y está activada la pestaña, pues lo único que tendremos que hacer es desactivarla. La desactivamos, nos vamos hacia atrás y listo. Ya sabes cómo puedes usar esta función para generar portadas con inteligencia artificial en tu Samsung Galaxy S24 y también cómo puedes editarla y cómo puedes eliminarla. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, pues dale un me gusta. Y tú, ¿conocías esta función? Está algo oculta, ¿verdad? Puedes dejarla escrita en comentarios. No olvides que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí te voy a dejar una lista de reproducción con todo tipo de tutoriales, trucos, consejos acerca de los Samsung Galaxy S24 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!